Tras una larga pretemporada, Gallos Blancos se reporta listo para el arranque del torneo clausura 2014, cuando se reciban en casa el día de mañana a los Pumas de la UNAM. Para el timonel del conjunto albiazul Nacho Ambriz, la pretemporada que tuvo el conjunto plumífero ha sido muy favorable, por lo que consideró que el equipo logrará obtener los primeros puntos en casa. Llegamos bien, creo que hemos hecho una buena pretemporada, tuvimos los partidos suficientes como para no poner pretextos, lo que nos corresponde a nosotros en la parte futbolística, empezar con el pie derecho, en frente tengo un gran rival como es Pumas, pero necesitamos hacernos muy fuertes en casa. Aseguró que hoy más que nunca el equipo tiene un gran compromiso, ya que hay que cambiarle la historia al club con las nuevas contrataciones que tiene el plantel y aspirar a un campeonato. Necesitamos cambiar la historia también de este club, que poco a poco se la hemos ido cambiando, pero creo que ya también es momento de que este club aspire normalmente a cada torneo calificar y pelear por un título. Dijo sentirse tranquilo ante el encuentro que realizará mañana al abrir el torneo de apertura, pese a enfrentar a un equipo con gran trayectoria como son los Pumas, los cuales para ganarles el equipo no debe cometer ningún error en el campo. Bien, me siento tranquilo, me siento contento porque hemos armado un buen equipo, ahora como ahí lo comentaba, entre broma o no, pero ahora hay que hacerlo jugar y ojalá intentemos parar muy bien, el viernes ante un rival muy difícil con un gran prestigio futbolístico, siempre con una gran intensidad como juegan ellos y si nosotros queremos ganarle a Pumas necesitamos hacer un partido de cero errores, concentrar los noventa y tantos minutos que sean y intentar superarlos. Con información de Jorge Vázquez e imágenes de Hugo Feregrino, Cuadratín, Querétaro. Gracias. 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 Gracias.